Yo recuerdo aquel día que nos dimos a bañar Aquel agua tan fría y tu forma de nadar En el río aquel tuyo todo y el amor Que canción sube el río Yo secaba tus manos, tú mirabas un amor Nuestros cuerpos bocados bajo los baños del sol En el río aquel tuyo y el amor que nació Nuestro amor en el río Tú también me querías La, 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 la La, 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 la A menudo me recuerdas a quien Tu sonrisa laima y no sin miedo Y batido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Ya sé todo yo Vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Y tus llamadas son tan pocas Yo si quiero conocerte Y tú no a mi Por favor Dame una cita Vamos a armarte Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Lleva los ojos Bajamos a vernos Poquito a poco Siente mis manos Y entre las mías Como los ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a quien A menudo me recuerdas a quien A la primera vez me dice que se ha equivocado La segunda vez no sufres que decir Las demás me la más quiero Tanto loco que anda suelto Y ahora sé que no podría vivir sin mí Por favor, dame una cita Vamos al parque, entra en mi vida Sigue anunciarte, abre la suelta Cierra los ojos, vamos a vernos Poquito a poco, siente mis manos Y entre las mías, todos ciegos Santa Lucía, Santa Lucía Santa Lucía Oh, adeudo me recuerda a mí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Muchas gracias 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 Gracias